Nos dicen que ya está el candidato al Senado por la Fuerza del Pueblo aquí en el Distrito Nacional, ya está llegando a su centro de votación. San Juan Bautista en Bellavista, justo detrás de Bellavista Mola, ya en la Avenida Sarasota, en ese sector. Él es el candidato de la Fuerza del Pueblo y aliados, esa gran disputa por esa senaduría en el Distrito Nacional. De hecho, ha generado mucho interés popular. La gente en la calle habla de esta contienda entre Guillermo Moreno, un abogado muy conocido, con funciones públicas que tuvo desde los años 90, contra el candidato más joven, que podría ser de ganar el senador más joven del país. Vamos a escuchar, parece que está hablando antes de emitir su voto. Vamos a escuchar. Solo cinco minutos y le prometo que estaré con ustedes. Muchas gracias. El senador pidió unos minutos para ejercer su derecho al voto. El segundo piso, se apresta ya a entrar a lo que sería el colegio electoral, que le toca, donde va a ejercer su derecho al voto. Sería el 026C1, donde ejercería su derecho al voto. Hay muchas personas vitoreándolo a su entrada. Está también el candidato a diputado, Yuri Enrique, que lo saluda ahora mismo. Y ya se apresta a subir al segundo piso, donde es que se encuentra este centro de votación, donde le toca al candidato a senador Omar Fernández. Por el partido de la Fuerza del Pueblo. Y en colisión con el partido de la Liberación Dominicana. Se toma un momento para tomarse fotografías con las personas. La que llega y ya va entrando. Está caminando. Está saludando a las personas que en este momento se le acercan antes de ejercer su derecho al voto. Dijo que en unos minutos, al momento de terminar su proceso de votación, dará sus declaraciones oficiales a la prensa sobre cómo ha sido el proceso de votación. Al momento de llegar, fue abordado por los periodistas y le pidió ese tiempecito antes de proceder a dar declaraciones oficiales. Se mantiene saludando personas a las afueras del colegio donde le toca votar. Que es en el segundo piso de este Instituto San Juan Bautista de la Salle. Ya va entrando, va caminando con el séquito de personas que le acompañan y saludando a los que están en el segundo piso. Repito, ya Omar Fernández se apresta a subir las escaleras donde está su centro de votación para hacer su derecho al voto. Está ingresando a la escalera. Ya va subiendo. Ya, en este momento, se lo voy a pasar a los que están en el segundo piso. Bueno, pues han visto que llegó el candidato de la Fuerza del Pueblo y Aliados. Está votando en el segundo piso del Colegio San Juan Bautista en el sector de Bellavista. Por supuesto, no están, por supuesto, estar haciendo campaña en su entorno, no esos víctores, pero esas son personas que, bueno, que están en los alrededores y que se entusiasman, se emocionan en estos momentos, pero realmente la policía electoral puede decirles, ¿verdad? Claro, de hecho, hay que recordar que están prohibidas ciertas actividades, como el proselitismo, como llevar banderas, como llevar insignias de los partidos, pero no está prohibido ir a tomarse selfies con su candidato favorito, por ejemplo, como lo que vimos hace un momento. Vamos a escuchar... Omar Fernández acaba de hacer su entrada en el Colegio 0261C del Colegio San Juan Bautista, donde va a ejercer su derecho al voto. En esos momentos, los miembros de la mesa verifican su nombre en el listado y entregan las boletas, las tres boletas de los tres niveles, el presidencial, el senatorial y el de diputación. Ahora mismo, el candidato a senador y actual diputado por la fuerza del pueblo comienza... Vamos a echarnos a este lado para darle la privacidad que requiere el momento que va a elegir. Él, verificando las boletas, actualmente comienza a marcar en la más pequeña, que sería la de la presidencial, que seguiría entonces la senatorial y luego la de la diputación. Luego de esto, aproximadamente, tan pronto, elige al candidato y dobla la boleta para cuando termine, ¿verdad?, depositar en las urnas. Omar Fernández actualmente es el diputado de la fuerza del pueblo y también aspira a la senaduría por la alianza Rescate RD, compuesta por la fuerza del pueblo, el PRD y el PLD. En esos momentos ya ha doblado ya la segunda boleta, solamente faltaría la tercera para que concluya el proceso de votación e indicar e introducir las boletas en las urnas que quedan justamente al frente del pódium donde se encuentra él. Miren ahí cómo se acaba de presignar para elegir ya la última boleta antes de marcarla. Cerrando ya, el bolígrafo procede a doblar esa última boleta antes de depositarla en las urnas que, como ya les indiqué, se encuentra ubicada exactamente al frente del pódium donde él se encuentra parado. Concluido el proceso, como les avancé, va a introducir las boletas en esas urnas con las iniciales que indica cada una y el sello y la firma de la boleta hacia el frente. Ahí posando ante las cámaras, antes de introducir las boletas, entró ya la presidencial, viene ahora con la de diputación, indicada por la letra D. Concluyendo ahora ya con la senatorial, antes de acudir de nuevo a la mesa para firmar y entintar su dedo. Ya ha concluido el proceso, se va a dirigir a la mesa. Los medios de comunicación prefieren que él concluya, ofrezca algunas declaraciones y prefiere que sea mejor a las afueras del recinto cuando termine para que el proceso de votación de las personas que están en esta mesa y se apuesta y no se interrumpa. Ya terminando ya los aprestos, aquí para ofrecer las declaraciones luego de ejercer su voto, miren ahí como Omar Fernández ya va a firmar su nombre en el padrón y luego ya de esto recibirá el entintado en su dedo, que sería cuando ya concluya, haya concluido el sufragio. En ese momento firma en el número que le corresponde, donde se encuentra su nombre, ya con su dedo derecho y su dedo izquierdo, pues ya fue intentado su dedo que da oficialmente concluido su proceso de votación. Ahí mostrando su dedo la prueba de que sigue creciendo su derecho al voto, los medios de comunicación, va a proceder a salir de este colegio electoral para evitar que las personas que están en fila se retrasen en ejercer el sufragio. Nosotros ahora mismo vamos saliendo del recinto, igual del colegio electoral, para obtener las impresiones. Acabamos de ver a Omar Fernández, el candidato por la Fuerza del Pueblo y Aliados en el Distrito Nacional a la Senaduría, que podría convertirse en el día de hoy en el senador más joven de la historia de República Dominicana. Solamente 32 años de edad, Alicia, y alguien que ha crecido cerca del gobierno, cerca del poder, todos lo recordamos, que tuvimos la oportunidad de cubrir la presidencia de la República hace ya más de 20 años, cuando él visitaba a su padre, Leonel Fernández, en el Palacio Nacional, y su hermana Nicole. Por ahí los veíamos jugando en los pasillos del Palacio Nacional. Así que ha sido alguien que se educó bajo la sombra de la política, bajo la sombra incluso de la administración pública. Pero también es importante recordar que la contienda no solamente es entre él y Guillermo Moreno, de la Alianza País y aliado con el PRM, sino que también hay otros candidatos, como Vinicio Castillo, que es del Partido Reformista y Aliados, así como Maritza Méndez, del Partido Patria para Todos, Carlos Rubio, del Partido Generación de Servidores, y Eric Ortiz, de Opción Democrática. Así es, y hacen historia hoy padre e hijo, porque uno es candidato a la presidencia, otro candidato a senador, yo no sé si ha ocurrido en otro país, pero las probabilidades son escasas, que padre e hijo estén en una misma contienda electoral, una para el Congreso y uno como presidente de la fuerza del pueblo. O sea, es algo muy curioso. Es poco común. Tiene que ser muy poco común. Que además tiene que ver con el tema de la diferencia de edades, por supuesto, el expresidente Leonel Fernández, ya de 70 años, su hijo de 32, eventualmente si ambos pudiesen ganar el puesto al que aspiran, los tendríamos a los dos en la administración pública. Eso también tiene que ser histórico. Claro, bueno, en este momento recordemos que tenemos al senador por la provincia, La Vega, que tiene a su hijo en la Cámara de Diputados. Así es. Y como tú decías hace un momento, también tenemos algunos candidatos que en pareja están aspirando a algunas curules en el Congreso. Hay varios hijos de dirigentes políticos que están aspirando. Vamos a escuchar lo que dice Omar. La prensa rodeándolo y él esperando que todos se acomoden de una forma u otra para poder dar sus declaraciones como el hijo anteriormente, que las daría después de ejercer su mano. Bueno, dice Cristian, por favor, que lo hagamos allí. Yo le prometo que le hablaré todo lo que ustedes me digan. Miren, hasta que ustedes deseen. Pero yo me llevo a usar lo que me dice Cristian. Vamos a darles. Pero todo lo que ustedes me digan. Todo lo que ustedes me digan. Ahí no le pasa, ahí no le pasa. Dirigiendo las cámaras, el diputado Omar Fernández en estos momentos, porque ya estaban todos acomodados, ¿no? Sí, ahora... Y algo que hay que destacar, y ojalá que los centros de votación lo ayudaran un poco también a la labor de la prensa, ahora sí va a hablar con la obra. Me siento bastante satisfecho con cómo veo que transcurren las elecciones en este momento. Pacífica, ordenada, esperamos obviamente que ese sea el comportamiento en el resto del día. Aprovecho el momento para exhortar a todos los dominicanos, pero sobre todo a los capitaleños, a que acudan de forma ordenada, civilizada, que ejerzamos un derecho al voto que tenemos, pero también un deber ciudadano. Porque solo así, porque solo así fortalecemos la democracia y ayudamos a mejorar la calidad de nuestros representantes. Así que exhorto a los dominicanos que se paren a votar de manera masiva. Bueno, lo que le puedo asegurar es que conforme a la voluntad de Dios, esta noche tendremos un joven senador electo. Bueno, lo primero que haré evidentemente es darle gracias a Dios, a todo mi equipo, a tantos capitaleños que me apoyaron en esta contienda, y obviamente luego ponerme a trabajar de inmediato. Acá en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, más tarde anunciaremos donde estaremos esperando los resultados. Omar, sobre las denuncias. De momento pacífico, ordenado, no veo tanta concurrencia. Sí exhorto a los dominicanos en este momento a que acudan de manera masiva, porque tenemos esta oportunidad cada cuatro años. No solamente es un derecho constitucional, es un deber ciudadano que tenemos. Así que exhorto nueva vez a que nos ponemos a votar de forma ordenada para robustecer nuestra democracia. ¿No ha recibido quejas ni denuncias todavía? De momento no, y obviamente esperamos que el día continúe de esa forma. Y obviamente esperamos que el día continúe de esa forma. Ordenada, pacífico, con las mejores prácticas, porque eso evidentemente ayudará a que nos sintamos orgullosos como dominicanos. Muy bien, pienso que a mayor cantidad de observadores garantiza mayor legitimidad, porque son personas que observan el proceso. Por supuesto que vienen aquí procurando que existan las garantías electorales, que ayuden no solamente a que los candidatos nos sintamos seguros, sino también los dominicanos. De forma que enhorabuena que hayan tantos observadores que se preocupen por la democracia dominicana. El día de hoy está prohibido por ley hacer proselitismo. Si yo promuevo una nueva forma de hacer política es porque respeto mucho la ley. Así que yo le prometo que le daría cualquier opinión de eso luego del día de hoy. A unirnos, a dejar divisiones a un lado, porque estoy muy convencido de una idea. Los pleitos entre políticos nunca le han resuelto un solo problema a la gente. Y por eso yo procuro unidad entre los políticos indistintamente a los partidos que nos organizamos. ¿Qué oposición sobre la regularidad del Consejo, sabiendo que hay muchas que son contrarios a la ley electoral y a la economía? Bueno, esos son evidentemente actos que todos los dominicanos repudiamos. Creo que los actos que son ilícitos, que son ilegales, jamás deben promoverse en un día tan importante como hoy, que es una fiesta de la democracia. Por lo que obviamente exhortamos a que llevemos las mejores prácticas, que vayamos de manera civilizada, ordenada y con criterio a la hora de votar. Que votemos por propuestas y por ideas y por el talento que se imponga. Omar, en una ocasión escuchamos, cuando le dijiste al alcalde del senador Guillermo Moreno, que tú no estabas compitiendo con él, sino más bien contra el presidente de la República. Y esto generó muchos comentarios a favor tuyo. Yo promuevo una nueva forma de hacer política. Y esa política nueva que yo promuevo respeta la ley. Hoy no se puede hacer proselitismo. Ya la campaña se hizo y yo solo quiero que los dominicanos voten con conciencia en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.